La decisión de no anular el matrimonio entre dos mujeres la dictó un juez penal este martes luego de que la Fiscalía Costarricense solicitara archivar la causa que se abrió durante la gestión de Jorge Chavarría. Esto quiere decir que esta pareja es oficialmente el primer matrimonio entre personas del mismo sexo con el aval del Estado costarricense, pese a que estas uniones no serán legales hasta julio de 2020. El mismo juez ordenó al Registro Civil de Costa Rica eliminar la nota marginal en la ficha de inscripción de matrimonio, la cual alegaba que esa unión estaba bajo acusación penal por los delitos de matrimonio ilegal y falsedad ideológica. La acusación fue cesada porque ya no hay delito. El juez de manera oral alegó que la conducta es atípica si se toma en cuenta el fallo de la Sala Constitucional, en donde se declararon inconstitucionales los artículos que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo así como las uniones de hecho. El caso se encontraba con una suspensión a la espera del fallo de la Sala Constitucional y ante la solicitud de la Fiscalía costarricense se cerró por completo. La pareja celebró su victoria y relató a medios costarricenses que durante el periodo electoral con la posible victoria de Restauración Nacional en primera ronda pensaron en salir de Costa Rica.